A las 12 en Punto Plaza del Ayuntamiento, Jarabe de Palo, sonando una vez más en directo, Pau Donés. Su líder está con nosotros. Pau, muy buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Pau ya está aquí. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues te comito hablar un poquito de la suerte de San Mateo, ¿no? Y nosotros a las 12, enchufar la amplificadora, le caña al asunto. Está claro que la pregunta de ahora que hacemos, haciendo referencia al nuevo niño musical que tienes entre manos. Y que hoy me imagino que nos presentarás varias de esos temas. Sí, sí, por supuesto. Es la tercera vez que venimos a vuestras fiestas y lo que comentábamos antes, ¿no? La tercera, pues sí que repites, ¿no? Sí, pero en 16 años, ¿no? Claro, son 16. O sea, que diría que es cada 4 o 5 años que venimos. Y que en 5 años tenemos muchas cosas, ¿no? Siempre hay, en este caso, dos discos por presentar. Y hemos hecho un disco de rock y ahora lo que hacemos con buenos amigos colaborando, como es el caso de Joaquín Sabina, Carlos Tarque de Meclán, está Alejandro Sanz, está también de Antonio Orozco. Un disco rockero. Hemos retomado nuestra parte más... o nuestra faceta más rockera. Y venimos a presentar ese disco de rock, con una formación de rock, y por lo tanto, todos esos temas más conocidos, que yo pienso que forman parte un poco de la banda sonora, de la vida de mucha gente, pues también tendrán ese matiz más rockero, ¿no? Ajá. Como dices, yo pienso que ya casi unos San Mateos sin Páudones, no son unos San Mateos ya. Sin ti, además nos decías que también en Vitoria ya has hecho unos tantos conciertos, tienes algunas clases ahí que repites. Sí, sí, Vitoria igual, hemos repetido este año, sí. Pero eso es también porque también te gustará, ¿no? El destino, digo yo, vaya, no has visto de... No, hombre, por supuesto que sí. Y además que para mí, bueno, fíjate que al ser un músico español, en teoría es como decir, bueno, pero tampoco es tan normal que la gente repita. Cuando vamos a América, por ejemplo, es lo más normal. O sea, cada dos años nos vamos a América. Hacemos una gira de allí de 30 conciertos. Pues en todas las ciudades repetimos, repetimos los mismos sitios, y lo que vamos a hacer es a presentar cosas nuevas y al final a pasarlo bien con la gente que nos conoce, y por lo que decía de esas canciones que creo forman la banda sonora de la vida de mucha gente, a tocar y a disfrutar con la gente que nos conoce mucho, pero también con la gente que nos conoce tanto. Y pienso que esto es una de las cosas buenas que tiene el grupo, ¿no? Que hay un montón de canciones que son conocidas por nuestros fans y por gente que no es tan fan, ¿no? Bueno, y de hecho hablabas de esas giras cuando te vas, cuando marchas a América, que es que no has parado, has tenido la suerte, y eso la verdad es que en estos tiempos que vivimos de sonar en muchísimos conciertos durante esta gira, y ahora enseguida ya, Argentina, Perú, Florida... Sí, el lunes nos vamos a Buenos Aires, después a Lima, volvemos a Buenos Aires, entonces volvemos para aquí, estaremos 10 días por ahí, volvemos aquí, tocamos en el Pilar y nos volvemos a ir a México. Tenemos ahí creo 10 días más, volvemos aquí y al cabo de 12, estamos como 10 o 12 días aquí, y volvemos a Estados Unidos. Al final no le va a conocer la niña. Por eso vamos volviendo. Antes cuando era más pequeñita, pues mira, pero ahora no. Ahora es como una... Ah, le deshidrase un poco, ¿no? Sí, es la norma. No quiero estar más de 10, 15 días sin verla, ¿no? Sí, sí. Oye, Pao, ¿estabas hablando de esa gira? La niña digo mi hija, ¿eh? Sí, sí. Bueno, efectivamente, claro, una niña de 7 años, lo hemos dicho así porque lo habíamos hablado antes, efectivamente, una niña de 7 años. Hablabas de esa gira en América, supongo ya, después de haber ido unas cuantas veces, ya sabes más o menos lo que te encuentras ahí, pero la primera vez que se va a América, a las Américas, a probar suerte con tu música, claro, supongo que uno tiene que estar un poco estresante, decir, ¿qué público voy a tener allá? ¿Me conocerán? ¿Vendrá gente? No sé, me pongo vuestro lugar, decir, bueno, en España me conoce todo el mundo, pero ¿y ahora qué? ¿Me doy el salto, salto el charco y qué me encuentro, no? Sí, nosotros empezamos a ir ahí justo comenzando aquí, y me acuerdo que petó lo de la flaca aquí y tal, y entonces alguien dice, claro, pues ahora vamos a América, y yo, hostia, con la que está cayendo aquí y nos tenemos que ir para ahí, que realmente fue un acierto. Ahora quizá hay menos trabajito, los ayuntamientos tienen menos pelas, contratan menos grupos y tal, aquí nosotros tenemos trabajo ahí, ¿no? Y de alguna manera se convierte como una, la sensación, por ejemplo, ahora como os he contado, volveremos a México, Estados Unidos, ya hemos estado este año, hemos estado tocando en varias ciudades de México y hemos estado también, bueno, entre otras, en Estados Unidos, en Nueva York, en el Centro Apart, tocamos, en Washington, Los Ángeles, y vamos a repetir ahí, ¿no? Y la sensación que tienes en realidad es que es como que vuelves a un sitio que te has conocido, ¿no? Es como volver aquí, por ejemplo, ¿no? O volver a tocar al Pilar de aquí unos días. Al final se te hace como algo cotidiano, y la verdad es que me da mucho gusto. Lo único que hay que hacer es el viaje, pero al final incluso los viajes, a ver, los viajes a Argentina son de 13 horas, y entonces 13 horas ya son cuando ya has comido, has visto una peli, has dormido, has visto otra peli, has vuelto a comer, y te miras alrededor y de hostia, me faltan 5 horas. Pero los viajes de hasta 10 horas es, bueno, es un ping-pong. Pues se lo tiene ya como cualquier viaje que hacemos en Madrid-Logroño, ¿eh? Prácticamente. Perdona, sí, no, lo que quizás es un poquito más chocante es cuando empezamos a ir a Europa, porque ahí hace menos, ¿no? Porque claro, en el caso europeo es que la mayoría de la gente no te conoce ni te entiende, digamos, ¿no? Y estás tocando para público que... Pero esa también es una experiencia chula, porque realmente la gente tiene la curiosidad, a ver qué hacen estos tíos. Claro. Y bueno. Siempre abrir un mercado en cualquier sitio, en cualquier ciudad, siempre es positivo y tocar, efectivamente. Bueno, en esa colección de canciones, en la hora que hacemos, lo has llamado efectivamente que vuelves a... Pero ¿cómo llamarías? ¿Un jarabe de palo renovado o una vuelta a la esencia? ¿Cuál sería la clave de ese...? Yo diría que es una evolución lógica dentro de lo nuestro. O sea, nosotros ahora no estamos haciendo rock como una cosa nueva. O sea, en nuestro vestizaje ya ha habido mucho rock desde el primer momento. Es más, la flaca es un rock de medio tiempo, ¿no? Con arreglos latinos y tal, pero un rock de medio tiempo. El lado oscuro, tanto de lo mismo, grita tanto de lo mismo. Entonces el rock siempre ha estado ahí, muy presente en lo nuestro. Entonces, en esta búsqueda nuestra de... Somos músicos, tenemos curiosidad, queremos aprender. Entonces, nos ha dado por retomar esta... Esta faceta, en la que además nos sentimos súper cómodos. Bueno, ya lo veréis esta noche, ¿no? No me gusta, después de 16 años y todo lo que lleva él, dice... Queremos aprender, queremos ir aprendiendo. Es una filosofía... Desde luego. Sí, sí. Oye, le señalabas antes, Pau, que te has rodeado de Tark, Orozco, Sabina, Sand. Que no te buscas a cualquiera tú, ¿no? Te rodeas de... Esta vez nos ha salido el... La jugada nos ha salido así, gente popular. Pero yo creo que más que por la popularidad, a mí lo que realmente me ha gustado de colaborar con él es la calidad, ¿no? Son gente de mucho talento, gente que escribe canciones como nosotros, que las interpreta en directo. Los cuatro son cantantes. Y al final nosotros pasaremos y esas canciones quedarán para siempre, ¿no? Sí. Pero tampoco es una... A ver... Tanto hemos colaborado con gente muy famosa y popular como con gente que no, ¿no? Para mí es importante el talento. Sí, pero son grandes, me refiero, y será fácil también eso. Al final que sean, como dices, unos profesionales de ello hará las cosas más fáciles. Tan fácil como que es. Tienen la agenda muy apretada y además tienen esa calidad de decir, mira, me gusta, lo hago, no me gusta, no lo hago. Al final va a tener que, ya tanto, venir también a Logroño y demás, va a tener que colaborar con Macoqui. Que es que, Pau, no sabe exactamente quién es Macoqui aquí en Logroño, pero claro, yo leí una frase de él que dice que Carlos Tarque, canta de Meclam, que Tarque se escribe con K, como Macoqui, haciendo referencia tú a... A un cómic que es el cómic de Macoqui, donde es un personaje muy gamberro y muy canalla. Pero en este caso Macoqui es un personaje de aquí, de La Rioja, que, bueno, pues un camberrente, podríamos decir, que tiene una gran gente a su alrededor, que hace disfrutar de las fiestas, hace música. Y por ejemplo, ese muchachito muy infierno, cuando estuvo por aquí y lo escuchó, es una maravilla, me encanta, es como una fanfarria, con gente, cantando con un megáfono, haciendo canciones y hace las delicias en las fiestas. Populares totalmente. Y me lo hizo mucha gracia cuando leo Macoqui. Y yo, ¿se referirá a nuestro Macoqui? Dices, como ha estado tantas veces en San Mateo, ¿no? Daba claro, tendría por hecho que no. Bueno, digamos que podría ser también, ¿eh? Sí. Es que es un personaje gamberrete y fiestero y tal, pues sí, también. Podría ser, ¿no? Oye, nominación también a los Rami, creo que ya van 12. 12, sí. Oye, eso da gusto, ¿no? Sí, esta especialmente porque es el mejor álbum de rock. De hecho, el mejor álbum, creo que es la sexta de los 12. Pero en esta casa es el mejor álbum de rock por un disco que es muy rockero, ¿no? Nosotros decidimos hacer un disco rock, tampoco las teníamos todas con nosotros. Había pensado, hostia, ¿qué va a pasar? ¿Va a gustar, no va a gustar? Y de acuerdo, pues sí, nos damos cuenta que gusta, que nos hemos dado cuenta de que gusta porque llevamos un montón de conciertos y eso se ve ya en los conciertos, pero que además te reconozcan y en el caso americano, ¿no? Con una nominación, vamos a decir, a un Latin Grammy donde está además Maná y otra peña importante, ¿no? Digamos, pues sí, la verdad es que nos da mucho gusto por lo que es la nominación y después porque realmente vemos que podemos seguir en ese camino, que tampoco lo hacemos mal, ¿no? Hombre, seguro. Y hoy lo vamos a poder comprobar absolutamente todos, que estáis en casa. Lo único que deseamos, durante esta entrevista, todos hemos escuchado unos... No, pero esto es la fuente, ¿eh? Yo creo que es la fuente. Ahí suena, mira, ahí está suenando. Está rugiendo un poquito el cielo, Logroñés, pero hoy aparte de las 12, esperemos que esto se despeje un poquito y si no, oye, mojarse por fuera, mojarse un poquito por dentro, disfrutar de un concierto. Es rara de palo, creo que es una condición. El escenario está techado, o sea, que nosotros si la cosa no va a... Si no llueve mucho, mucho, mucho y tal, vamos a pensar en electrocutar ni va a pasar nada. Paraguas y venda. Mira, tira. Pues yo, que deseamos mucha... Vuelvas a disfrutar ya de tu público reojano, porque también ya es tu público reojano. Muchas gracias. Tenemos ganas de verte esta noche. Muchas gracias, por ahí estaremos. Gracias. Bueno, pues, Paul Onés, 12 de la noche, Plaza del Ayuntamiento, uno de los platos fuertes de estas fiestas de San Mateo.